¿Qué es la resurrección? Ahora, se puede preguntar de una forma más catequética, la resurrección de Jesús para mí no es absolutamente futura y mi resurrección ya está comenzada, ya dentro de mí se oyen los pasos de la resurrección en marcha. ¿Dónde? ¿Dónde está en marcha dentro de mí la resurrección? En aquel lugar o en aquella actividad mía donde yo amo. Todo lo demás es desperdicio. Todo lo demás es desperdicio. Todo aquello que haces sin ilusión y sin amar no construye para la resurrección, es decir, no resucitas. Tú vas a comer hoy, vas a comer, pues, refunfuñando. Es que una zona negra, por aquí no resucitas. Tú vas a salir hoy al sol a pasar un buen fin de semana, pero de mala gana empujado por las circunstancias o por la familia. Por aquí no crece la resurrección. Fíjate qué zonas, qué zonas. Gran parte del esfuerzo humano es inútil. No crece por aquí la resurrección. Esto significa lo mismo. Esto que estás haciendo hoy, sin amor, no resucitará en ti. Y esto duele, ¿verdad? Ahora tenemos una clase y estamos aguantando pacientemente la clase. Si aguantamos pacientemente y porque aquí nos han traído, nos han impuesto, pues todo ese esfuerzo de ustedes no resucita. Cuando ustedes resuciten, esto no les ayudará ni estará ahí. Es tiempo perdido. Entonces, no es una actitud en el sentido de hacer algo. Es un estilo de vida. Eso es todo. La resurrección está en marcha dentro de ti cuando el estilo de tu vida es el amor, la comunicación con el otro, aquello que tú de verdad eres. Noten bien que el siglo XX, bendito sea Dios, termina. El siglo XX es un siglo materialista y utilitarista. Las cosas se juzgan según el resultado que dan. ¿Verdad que sí? Habría que decirlo mejor todavía. Las cosas valen según el resultado que vemos que dan. En cambio, la resurrección es un resultado, pero que no vemos. Y por eso no hay nada inútil. Por eso el dolor, un accidente que tengas, aceptado con ilusión y entregado a los demás, hace crecer la resurrección. Y un día de sol primaveral, como este que ustedes se pierden ahí fuera, no significa nada si tú no pones dentro el estilo de vida de un amor y de una entrega. Así que la resurrección de Jesús y la nuestra no sucede al final de la vida. Al final de la vida se llena el vaso. La resurrección, esta es la creación, el vaso, mía, soy yo creado. Mi caminar por la vida va llenando el vaso. Si lo llena, es aquí el estilo. No hacer nada que no llene el vaso. Y esto ya es agua de resurrección. De forma que cuando yo me muera, el agua por primera vez rebosa. Y al rebosar, esto ya es entrar en el infinito, es la eternidad. Por tanto, resucitar es acabar de resucitar. Eso es todo. El que al morir ha de empezar a resucitar, no resucita. En la vida, todo lo que se haga por amor, aumenta el nivel de las aguas de la eternidad que suenan ya dentro de nosotros. Y cuando uno muere, rebosa el vaso, no puede contener el agua, y uno va con su agua a la dimensión total, a la apertura del ángulo que decíamos. En la segunda parte leeré un trocito de Moltmann, ese que digo que no es tan difícil, pero que invierte los valores del mundo. Pero, este estilo, quizás es el que se nos pide hoy. Vemos con dolor que toda una historia, toda una época de historia, mil años de historia, y nuestra forma de ser, hemos sido educados en la historia pasada, se viene para abajo. Es decir, el vaso se rompe, se hace añicos. Y esto nos duele mucho. Y hay una actitud no resurreccional, que es decir, pues maldita sea, o maldito sea el tiempo que nos ha tocado vivir. ¡Qué pena! Esto es un desastre, no se puede estar. Esto no es estilo. El estilo resurreccional es este que dice, sí, el vaso se rompe, se rompe una época histórica que ya no se puede aguantar más, y está viniendo ya, y eso es muy bueno, un mundo absolutamente nuevo. En lugar de una actividad pagada, una actividad lúdica, el juego. En lugar de una vida desesperanzada, una vida de alegría, homo ludens. En lugar de unos gobiernos y unas jerarquías que oprimen la libertad. Y en lugar de una creación vista desde un espejo, que creemos que es la realidad, ver como la creación, igual que una aspirina efervescente en el vaso, la creación va soltando burbujas que, como dice Moltmann, son los primeros liberados de la creación. La creación, la materia, estas condensaciones de la materia en los confines del universo, la materia, estas olas fósiles de materia que se va hacia inconmensurables distancias, estas olas en realidad no son más que los puntos visibles de un milagro que se va haciendo por dentro. La creación es densa, es opaca, es material, es burda, por decirlo así, y esta materia, soltada en el vaso de la voluntad de Dios, es como la efervescente, la aspirina en el vaso, va desprendiendo burbujas. Y estas burbujas, las resurreciones, se disparan para arriba en el aire, estas burbujas son los primeros liberados de la creación. La creación se va liberando, y un día se liberará toda hacia un cielo nuevo y una tierra nueva, un cosmos nuevo. Pero esta liberación que se liberará un día toda, ya se está liberando, ¿ven? La resurrección ya está en marcha, y se está liberando en el hombre. ¿Y en qué hombre? En el hombre que tiene el estilo nuevo, o que canta el cántico nuevo que decía San Agustín. Nosotros, nosotros, todos aquellos que de buena fe aman por la vida, somos los primeros liberados de la creación. Y entonces, como digo, esta liberación se opone a un mundo que fenece, bendito sea Dios, delante de nosotros. En vez de un trabajo que oprime, un trabajo que hace libre, voluntario, no la paga, sino la alegría de trabajar, como era en el paraíso. En vez de una obsesión por ganar dinero, por colocarse en la vida, una obsesión por vivir en paz y en alegría. En vez de organizar un mundo tremendamente férreo y estructurado, un mundo de caos, están de moda los caos en física, un mundo de caos donde la fiesta de locos es la dimensión verdadera. En vez de una vida atada a las realidades terrenas, la resurrección de Jesús, la mañana de Pascua, más allá de toda la historia, absolutamente libre, volando en los cielos de Dios. Este es el mundo que viene ahora. Se ve claro entonces que la resurrección hace camino. Pero sí que hay que decir, en esta segunda parte, que los primeros liberados de la creación somos nosotros. Que esto impone un estilo de vida y que en tanto la creación soltará lo que tiene dentro, como la pastilla de la aspirina, soltará las burbujas que lleva dentro, en cuanto nosotros abramos camino a estas burbujas por dentro del agua con nuestro estilo de vida. Luego, ¿qué es ser cristiano? Y uno se puede hacer un programa, cambiar el mundo, apuntar al siglo XXI mejor que al siglo XX, ir diciendo cosas. No, 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 no. Ser cristiano es estar aquí. O como decía Cristo, en esto conocerán que sois míos si amáis. Y a ninguno se le ocurrió, Señor, ¿y cómo se ama? Eso todo hijo de Adán lo sabe. Lo sabe. Aunque llame amor a lo que no es amor, también lo sabe cuando se equivoca. En eso no yerra nadie. Este es el estilo de vida. Ir por la vida amando de verdad. Esto es lo que hace un mundo nuevo, lo que hace una creación nueva y lo que hace una persona nueva. Por dentro de nosotros está en marcha la resurrección.